Oscar de la Renta Oscar de la Renta Después de 30 años Oscar de la Renta es uno de los más conocidos y respetable nombre en la industria de la moda, tanto así que ahora incluye una extensa colección de productos como perfumes, lentes de sol, cosméticos, lingerie base y hasta ropa deportiva. ¿Cree usted que de usted haber sido italiano, francés hubiese tenido más éxito o hubiese llegado más rápido? No, yo creo que al contrario, yo siempre digo que yo convertí un negativo en un positivo porque al principio de mi carrera cuando me preguntaban, cuando me hacían entrevistas y me preguntaban que de dónde era y que decía que era dominicano, que era suramericano, siempre notaba un poco de, ¿cómo decir? de, ¿cómo puedo decir? de, ¿cómo puedo decir? de, ¿cómo puedo decir? De desencanto, de desencanto en el sentido de que esperaba que con mi nombre o que fuese español, que fuese italiano, puesto con estos países, en esos países había una gran tradición por la moda, pero dominicano, no había ningún dominicano nunca que hubiese sido un gran diseñador de moda y yo dije, bueno, yo voy a ser el gran primer diseñador latinoamericano. Los diseños de Oscar de la Renta son ultra femeninos, ya se trata de pantalones o trajes de chaqueta, pero sobre todo eso brilla en sus glamorosos vestidos de noche, su estilo romántico ha sido preferido por las primeras damas de los Estados Unidos, Nancy Reagan y Hillary Clinton, quien llevó puesto uno de sus diseños cuando su esposo fue electo presidente de los Estados Unidos. También, la fallecida princesa Diana de Gales admiraba los diseños de Oscar de la Renta. ¿Cómo se inspira Oscar de la Renta para crear algo así romántico como a usted le gusta? Simplemente dictar lo que ese cuerpo me dice que debo hacer, ¿no? Porque en realidad un cuerpo femenino es muy diferente de un cuerpo masculino, en el sentido de que las formas son diferentes y simplemente, ¿por qué, por ejemplo, poner la cintura en las caderas cuando la cintura no está en las caderas? ¿No sabes? O sea que los cambios, digo, en la moda siempre deben de ser sutiles y en realidad, o sea, si eres un buen observador del tiempo en que vives, entonces es muy fácil crear, digo, la moda, porque en realidad el consumidor te dice lo que quiere. Hoy en día la mujer más importante, el consumidor más importante es la mujer profesional. ¿Cómo se siente ver Oscar de la Renta al saber que su firma ha llegado a la Casa Blanca? ¿Está vestido, las primeras damas como Hillary Clinton, Nancy Reagan? ¿Cómo le hace sentir? Me nace. Me nace, de verdad. ¿Cómo todo esto le hace sentir? Bien, en el sentido de que en realidad todo triunfo es halagador, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que yo he hecho lo he llevado bien. Nunca me he dado humos, nunca me... Yo creo que todo hay que aceptarlo y estar súper agradecido por lo que se hace, pero nunca en realidad hacer que eso te haga cambiar de carácter y sobre todo tener siempre una visión muy derecha de quién eres y de lo que eres y de lo que quieres hacer. Este diseñador dominicano, quien es el más conocido a nivel internacional, tiene sus oficinas localizadas en el sector denominado Fashion Center, donde este es conocido como uno de los principales diseñadores del mundo occidental. Este modisto tiene su asiento principal en la ciudad de Nueva York, considerada la capital mundial de la moda. Yo he podido entrevistar a varios diseñadores latinoamericanos y todos dicen que desean llegar a ser un Oscar de la renta. Entonces ahora todos queremos saber, ¿qué diseñador usted admira? ¿Cuál es su favorito? Bueno, yo en realidad al principio de mi carrera siempre trabajé, no por casualidad, los dos únicos diseñadores para quien yo trabajé, los dos eran españoles, Cristóbal Valenciaga y Antonio Castillo. Valenciaga fue una inmensa influencia en mi carrera, puesto que en realidad fue uno de los grandes diseñadores, o el diseñador más importante de los años 50 y 60. Castillo también fue una gran influencia porque él era un diseñador que tenía un gran sentido de la feminidad y de cómo vestir y embellecer a una mujer. Y también de él, digo, aprendí mucho. Hoy en día, claro, los diseñadores contemporáneos que admiro, mis colegas, gente que han triunfado como a la Carolina Herrera, como esa gran amiga mía, de Víctor Alfaro, Narciso Rodríguez. El talento de Oscar de la Renta lo ha llevado a ganar los más importantes premios a nivel internacional. En dos ocasiones ha recibido el Coty American Fashion Critics Award y en 1973 fue inducido al Salón de la Fama Coty Hall. En la República Dominicana, de la Renta ha recibido dos de los más altos honores que se le otorga solo a los ciudadanos más distinguidos, Orden al Mérito Juan Pablo Duarte y la Orden de Cristóbal Colón. A pesar de ser un hombre de mucha fama, algo que lleva muy adentro y que siente y expresa muy orgullosamente es su dominicanidad. Yo siempre digo que los dominicanos son la gente más buena del mundo. Tú entras en un hogar, en una casita, en una choza dominicana y te van a ofrecer una taza de café, aunque esa taza de café sea su última taza de café, quizás por un mes, pero nunca vas a saber que esa es la última taza y te la van a dar. Y como todo buen dominicano, admitió que cada vez que se encuentra en la República Dominicana, desayuna su mangú con queso frito. No aquí en los Estados Unidos, pero cuando estoy en mi casa en Punta Cana, sí me encanta, a mí me encanta la comida dominicana, o sea que sí me encanta mi mangú, aunque el mangú no me quiere mucho a mí, pero sí me gusta toda la comida dominicana. En su tiempo libre, Oscar le gusta visitar su imperio de medio millón de dólares ubicado en el estado de Connecticut, pero la mayor parte del tiempo prefiere estar en su mansión de Punta Cana, a la orilla del mar, disfrutando de la naturaleza. En mi casa, en el campo, bastante de la gente que trabaja con nosotros son dominicanos, y claro, en mi casa de Punta Cana, todos los que trabajan son todos dominicanos, y yo todos los días, entre seis y siete y media de la noche, yo me siento en una mesa y juego dominos con todos los empleados de la casa. ¡Oh, mira qué bien! Con todos los empleados masculinos. ¡Oh, sí! Y jugamos por dinero. ¡Ah! Y nos reímos mucho y lo pasamos muy bien, y mi mujer siempre me dice, pero ¿cómo puedo hacer una cosa así? Y digo, pues, eso soy yo, eso es lo que me gusta. Y en realidad, para mí, la gente que trabaja conmigo es mi familia. Y aunque usted no lo crea, Oscar de la Renta también canta. Y le gusta tanto que grabó un CD que lleva su nombre, pero no salga corriendo a comprarlo, ya que él dice que solo lo grabó para dárselo a sus amigos, según él, para torturarlos. Y algo que no podemos dejar de mencionar es que uno de los aspectos menos conocidos a nivel internacional de este famoso diseñador, pero el más importante para él a nivel personal, es su ayuda en pro de la niñez dominicana. Bueno, en realidad, yo siempre digo que lo hago por razones, como puedo decir, egoístas. Yo digo que lo hago porque me da un inmenso placer hacerlo. Y en realidad, yo siempre digo que, bueno, tú vas a la casa del niño y ves a un niño que te sonríe y sabes, o sea, qué mayor recompensa. Y es algo, en realidad, que para mí es súper importante. Yo tengo un hijo que tiene 14 años y en realidad, la inmensa felicidad y hasta cierto punto, mi razón de vida, o sea, nunca la entendí hasta que Moisés llegó, digo, digo, mi vida. Yo trato de que, de que Moisés sea eso, de que sea un hombre sencillo, pero, pero, con corazón. Ustedes tienen un complejo turístico en Punta Cana junto con Julio Iglesias. Julio Iglesias, Frank Rainieri y Ted Kiel. Somos, ¿Qué nos puede decir sobre este complejo? Punta Cana es uno de los sitios más bellos de la República Dominicana y en realidad con un gran aeropuerto que sirve no solo a Punta Cana, sino a toda la zona de Bávaro. Pero como saben, la costa este es la costa que tiene las playas más bellas de la República y en realidad un turismo extraordinario, o sea, que estamos envueltos ahora en proyectar este nuevo complejo turístico que es Punta Cana, donde tendremos no solo hoteles, pero también áreas residenciales como el área en que estamos viviendo ahora Julio y yo. Y el estar usted en Nueva York, que es donde está la comunidad más creciente de dominicanos aquí en los Estados Unidos. ¿Piensa Oscar de la Renta poner una tienda Oscar de la Renta aquí en Nueva York? ¿Sabes que yo tuve la idea de que yo tengo una línea que distribuyo muy bien en toda Latinoamérica de ropa masculina y ahora mismo estamos también tengo una línea que se llama Oscar que está marchando fantásticamente bien en las tiendas como SAC y originalmente pensé, me divirtió la idea de que si yo hacía algo me gustaría hacer algo en el área en realidad donde viven los dominicanos y estuve con nuestro consejero Guillermo, digo Linares, que es un gran, digo, me vivimos visitando el área pero en realidad no hemos hecho, yo no he hecho nada más pero tengo la idea de que quizás me gustaría hacer algo en esa área sobre todo porque yo creo que le daría un gran empuje al área y aparte de eso porque tengo un consumidor natural que es el dominicano. ¿Y qué hay de cierto de que su firma le deja un total de 500 millones de dólares al año? Eso es el volumen de ventas de productos Oscar de la Renta en el mundo entero, aproximadamente 500 millones de dólares. ¡Wow! O sea que tenemos a Oscar... Son un montón de dólares que yo me meto en el bolsillo. ¡No! A ver Oscar, ¿qué mensaje le puede usted dar a...? Perfumería solo, nosotros hacemos un volumen de más de 100 millones de dólares en perfumería solo. En perfumería solamente, o sea que usted entonces ha tenido no solamente éxito en sus ropas sino también en crear estos perfumes. Bueno, en realidad, por ejemplo, en muchos países europeos y en el Asia me conocen más por mis perfumes que por mi ropa. Señor Oscar de la Renta, sus palabras a la verdad que son muy conmovedoras, su mensaje y también a nosotros nos honra muchísimo de que usted haya aceptado estar en nuestro segmento Ejemplo y Valor y es por eso que a nombre de Dinero Express y Santo Domingo Invita le otorgamos el presente reconocimiento como ejemplo y valor de la comunidad dominicana por sus logros y éxitos alcanzados y le deseamos muchos éxitos y que siempre, siempre la humildad que lo lleva a usted siempre a esto siga con usted. Muchas gracias, muchas gracias a Santo Domingo Invita no solamente por el honor, pero la oportunidad de poder hablar a los dominicanos y saludarlos y muchas gracias. Desde la capital del mundo, Mary Jobe Durán, Santo Domingo Invita. Gracias. 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 Gracias.